Esta es la increíble Casa Caracol en Isla Mujeres, se encuentra en el Caribe Mexicano y en este video conoceremos todas sus habitaciones, si vale la pena quedarse y cuáles son sus amenidades. Quédate hasta el final de este video para conocer uno de los hospedajes más bonitos de México y el mundo. ¡Qué show amigos! Bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión estamos nada más y nada menos que... ¡En la Casa Caracol! Les vamos a mostrar cómo es por dentro y además nos vamos a estar hospedando una noche aquí. Si no me conoces, yo soy Berito. Y yo soy Jesús y te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Y bueno, desde la bella Isla Mujeres, un paraíso en el Caribe Mexicano, ¡comencemos! La aventura inicia en Cancún, donde cruzaremos en auto a Isla Mujeres. Nosotros vamos a cruzar el auto porque como saben, pues yo vivo aquí en Cancún y es más práctico cruzar mi vehículo. Sin embargo, si ustedes vienen de vacaciones, yo les puedo recomendar que crucen en barco normal y dentro de la isla pueden rentar un carrito de golf. Es mucho más práctico y los estacionamientos pues son más fáciles de encontrar, a diferencia de que si cruzan un auto. Yo pues porque traigo maletas, traigo un montón de cosas para grabar, pues decidí cruzar el vehículo. Y pues aquí les estoy compartiendo la información. De hecho, como pueden ver, pues estamos aquí haciendo fila. El barco sale a las 10 y media y son las 9.42. Para el cruce de vehículos se tienen que llegar 60 minutos antes. Y pues aquí estamos esperando para cruzar a Isla Mujeres. Y miren, este viaje sí amerita venirse aquí afuerita para ver estos colores impresionantes del mar. Vean, qué hermoso. Una vez llegando a Isla Mujeres nos dirigimos a Playa Norte antes de nuestra llegada a Casa Caracol. Y venimos aquí a Playa Norte, es una de las playas más bonitas de Isla Mujeres, chéquense nada más. Es una piscina natural. Aquí pueden venir con los niños, la verdad es que está bajito, vean qué belleza. Y nosotros nos trajimos nuestra sombrilla y nuestros asientos porque cruzamos el carro. Entonces aquí podemos estar completamente gratis. Igual compramos cervecitas y esta hielera igual yo la traje y pues ya estamos aquí bebiendo. Salud Berito. Salud, salud. Miren amigos, la cervecita esta nunca falla y sabe más rico aquí en el mar. Nada más que recuerden si ustedes traen algún tipo de alcohol o algo así, llévense su basura. La verdad es que sí está rico tomar y así, pero también llévense su basura. Si ven basura que no sea de ustedes, recójanla y listo. O si quieren, pues pueden traerse el termo. A nosotros se nos olvidó el termo en la casa, pero pues aquí tenemos una bolsita para echar todos nuestros desechos. Y miren, ¿a poco no les gustaría estar aquí? De verdad parece una piscina natural. Aquí hay unos peces, vean. Andan los peces aquí nadando tranquilamente. Saberito. Hola, hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué estás tomando, Berto? Estoy tomando una cervecita que tiene clamato. Es una mezcladita, está muy sabrosa ahorita para el mar, para la playa. Y si no lo saben, amigos, les invito a entrar al canal de Plan Caribe, que tenemos videos nuevos cada semana o casi cada semana. De recomendaciones, de viajes y de tips, de actividades en la Riviera Maya. Así que vayan y suscríbanse. Berito ya se echó su comercial de su canal, ¿eh? Para que vayan y se suscriban. Ella igual hace videos en la agencia y están muy buenos también. Ah, eso qué rico, ¿no? Para quedarse aquí todo el día, Berito. Ay, sí, la verdad es que el mar hoy está delicioso. El clima está perfecto. Yo les recomiendo que se vengan, ahorita estamos en agosto. Como pueden ver, es lluvias, pero la verdad hoy no nos tocó lluvias. Está delicioso el mar. Después de relajarnos en la playita, llevamos nuestra basura. Y ahora sí, nos vamos hasta el otro lado de la isla para disfrutar de nuestro hermoso hospedaje. La casita Caracol. Y ahora les voy a dar un room tour por este hospedaje tan bonito aquí en el Caribe Mexicano. Bueno, como pueden ver, empecemos. Tiene una alberca principal muy amplia donde pueden estar las seis personas en esta habitación. También tiene camastros, tiene una cama, tiene jacuzzi, tiene una sala para estar. Y la verdad es que la naturaleza aquí, el oír los pájaros, el oír el mar, es fascinante. Vénganse, vamos a conocerla por dentro. Bueno, cabe aclarar que nosotros ya nos hemos instalado. Entonces, si llegan a ver algún tipo de mochila o algo así, es de nosotros. Por ejemplo, aquí, que pues llegamos aquí, nos sentamos, pusimos nuestra computadora, nuestros artefactos para grabar este video. Y vénganse, vamos a ver la casa por dentro. Miren, pásenle, pásenle. Están en su casa, amigos. Esta es la sala de la casa Caracol. Realmente es una sala muy amplia. Aquí ustedes pueden sentarse con los amigos, descansar. Cabe aclarar que en esta casa hay algunas amenidades como juegos de cartas, entre otras cosas más, para que ustedes pues aquí puedan jugar. Ojo, amigos, tengan mucho cuidado porque esta casa es muy bonita, pero también tiene muchos detalles. Y en lo personal, yo no recomiendo a niños porque miren, miren aquí. Esto se mueve. Entonces, no queremos que pase alguna tragedia, ¿verdad? De este lado, pues tenemos que si ustedes quieren preparar algunas bebidas, tenemos para las onzas, los shakers, aquí están. Realmente tenemos todo para hacer una fiesta increíble en el Caribe. Aquí tenemos la cocina. Esta zona, me comentan que recientemente fue remodelada. Tenemos su lavabo, tenemos una parrilla de inducción, por si ustedes quieren cocinar o quieren preparar algo. Y también aquí para lavar platitos, ¿por qué no? A un costado, contamos con un refrigerador y obviamente su congelador para que ustedes pongan sus cervecitas y sus bebidas se mantengan frías. Vénganse, les voy a mostrar el baño. Y miren quién apareció aquí. Hola, amigos, ¿cómo están? Yo digo que esta casa es la casa ideal para Berito la Sirena, porque literal es un caracol. ¿O tú qué piensas, Berito? Ahora sí que siendo súper honesta, es la casa de ensueño hasta de la misma Ariel. Incluso podemos encontrar pequeños detalles que nos recuerdan a las sirenas, como esta pintura que está aquí en la cocina, o mejor aún, esta pintura que se encuentra aquí en la mesita del comedor. Esas pinturas son Octavio Ocampo, que es muy famoso por hacer ilusiones. ¡Wow! Bueno, Berito, pues ahorita nos vamos a seguir viendo en la habitación. Les voy a mostrar el bañito, así que vénganse, amigos, vénganse para acá. Chéquense, este es el trono. Y realmente todo es como si fuera caracol. Aquí podemos ver donde se pone el papel de baño, todo como amenizado de caracol. Quiero que vean el lavabo, el espejo. Es impresionante todos esos detalles, como comenta Berito, de la casa caracol. Y esto solamente es la sala. Vénganse, ahora vamos a ver la habitación principal. Si ustedes vienen con alguna persona con discapacidad limitada, no se preocupen, hay habitaciones en la parte de abajo donde no se necesita subir escalera. Esta es la habitación principal. Tiene una cama demasiado amplia. Podemos ver que la cabecera es parte de la habitación y pareciera como si fuera un caracol por dentro. Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado. Aquí frente a mí, frente a la cama, tenemos el baño también con decoraciones y a un costado un pequeño closet para que ustedes puedan guardar su ropa. O más bien, para que la mujer pueda guardar su ropa porque uno con una playera y un short, con eso alarma. ¿A poco no? Háganmelo saber en los comentarios. Y ahora les voy a mostrar esta terracita. Vénganse. Este es un balcón que tiene vista a la piscina principal. Ahí anda Berito, ahí anda nuestra amiga Isis. Y bueno, pues ustedes, si no se quieren meter a la alberca, pueden sentarse aquí, tomar un poquito de cerveza, un poquito de agua, lo que ustedes quieran. Y la verdad es que la vista es impresionante. No solamente por la alberca, sino que de frente tenemos el mar Caribe. Y entonces, pues podemos apreciar ese imponente azul característico. Miren, como pueden ver, Berito ahí anda descansando en los camastros. Ella está muy feliz porque realmente, para los que siguen mi canal de YouTube, saben que Berito es sirena y literal se siente como pez en el agua. Cayó la tarde, amigos. Y aquí está Ángel haciéndole fotos a Berito de sirena. Vean, de ese lado está ella posando. Y le están haciendo fotos aquí en la casa ideal para ella, ¿no? Un caracol con una sirena. Y el día de hoy me acompaña Marc y Ani. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, felices de estar aquí. Está bien bonito todo. ¿Cómo ven la habitación? La casa caracol. Bien. Me siento como voz esponja. ¿Como voz esponja? Sí, con Patricio. ¿Te puso hasta de blanco caracol? Sí, sí, dije. ¿Cuál, cuál? Este, este. Lo verdad es que está muy bonito. Las fotos y los videos no le hacen justicia a este lugar. Tienen que venir. Bueno, les platico. Ani tiene un canal en YouTube. Sí, sí. Este, su novio la ayuda. Aquí anda de camarógrafo. Sin cobrar. Sin cobrar, ¿verdad? No, sí cobra, pero lo que cobra no se dice. Es de otra, es cuerpomatic, ¿no? Es de otra, sí. Es feliz, es feliz. No se queja. Ani, ¿cómo te pueden encontrar en YouTube? Me pueden encontrar en YouTube, TikTok, en todas partes, como Aniversus, para que vean ahí el viaje. Andamos de nómadas, ahorita ando estancada aquí en Cancún, pero normalmente viajo por todo México. Para que vayan, me sigan, me manden un mensaje. Déjame decirte, Ani, que Cancún y el Caribe, muchos creadores de contenido los atrapa y ya, no sé quién. Porque hay muchas cosas para hacer aquí. Sí, la verdad es que sí, me faltan un montón de lugares por conocer, así que probablemente me estaré quedando más tiempo. Eso es todo. Y Ani y Mark nos van a estar acompañando aquí en la estancia. Ahorita nos vamos a meter a la alberca, a relajarnos y a disfrutar, así que sigan viendo este video. A un costado de esta edificación principal, tenemos otro caracol, que es otra habitación. Entonces, pues si ustedes, como les comentaba, vienen con personas con alguna movilidad limitada. De hecho, aquí hay rampas, pueden ver, se pueden quedar en esta habitación. Miren, les voy a mostrar antes de entrar a la habitación, que justamente aquí tenemos otra barra. Alguien misteriosamente me puso una cervecita aquí. Entonces, yo la voy a abrir y esta va a su salud, amigos. Que la verdad es que con el calorcito del Caribe, cómo no se va a antojar. También tiene sus columpios aquí, por si ustedes quieren sentarse, platicar a gusto. Podemos ver igual que hay algunos juegos o inflables para la piscina. Cuenta con su propia hielera, por si ustedes quieren llevarse el alcohol o lo que estén tomando cerca de la alberca y descansar. Y les voy a mostrar esta habitación. Ahora entramos a esta habitación, como pueden ver, igual es muy amplia. Su aire acondicionado, su televisión, su frigobar, cafetera. Bonita también la cabecera, como si fuera de un caracol. A un costado tenemos el baño y con todas las amenidades. ¿Saben qué, amigos? Ustedes sigan recorriendo esta casa. Yo creo que me voy a descansar aquí. Merezco un break, ¿no? Yo sí me lo voy a dar. Ahora esto no acaba, porque como vieron, ya les mostré dos habitaciones para cuatro personas. Pero este hospedaje es para seis. Y ahorita les voy a mostrar en dónde está la otra habitación. Vénganse, acompáñenme por este pasillo, por este sendero tan bonito, lleno de árboles, lleno de naturaleza. Incluso podemos ver que luego hay veces hay algunas iguanas por aquí. Ustedes no se asusten, es normal, es muy común verlas aquí en el Caribe. Y ellas pues realmente no hacen absolutamente nada. Miren, como pueden ver, acá tenemos una salita. Y llegamos a el tercer caracol. Así como lo escucharon, amigos, esta habitación igual tiene su propia cama muy amplia. Su baño, aire acondicionado y con todas las amenidades. Cuenta con esta salita. Me voy a sentar. Y aquí ustedes pueden estar relajados, descansando, quizás tomando un poco de sombra. Muy a gusto. Oigan, y déjenme comentarles que si ustedes quieren reservar este hospedaje aquí en Isla Mujeres, pueden hacerlo a través de Airbnb. Airbnb es el único medio oficial donde ustedes pueden reservar este lugar. Aquí les voy a dejar el link directo oficial. Y son mínimo tres noches para que ustedes contemplen. La verdad es que aquí, ¿quién no quisiera estar más días? Una semanita en esta casa tan bonita. Así que reserven y disfruten de su experiencia en el Caribe mexicano. Déjenme comentarles también que si ustedes quieren reservar experiencias, tours y actividades aquí en la Riviera Maya, yo tengo una agencia que se llama Plan Caribe. Y con mucho gusto los puedo ayudar a planear todas sus actividades. Que si quieren ir a un tour a Cozumel, que si quieren conocer la zona arqueológica de Tulum, que si quieren conocer los parques de Xcaret, con gusto, será un placer. Mándenme un mensaje. Aquí les dejo el link para que ustedes vayan, me manden un WhatsApp. Y mi equipo, con mucho gusto, estará al tanto de atenderlos. Bien, ya nos metimos a la alberquita ahorita. Verito está ahí de sirena. Oye, Verito, a ver, cuéntame, para la gente que no sabe cómo está este show, qué es eso que traes, cómo la gente puede hacer eso que tú traes, cómo pueden ser sirena. Platícame un poco. Bueno, lo que yo hago se llama apnea artística. Y básicamente es hacer buceo libre, es decir, sin tanque, utilizando una monoleta de sirena. Esta monoleta, esta actividad la pueden hacer reservando la agencia plancaribe.com. Pueden tener su primera experiencia de sirena, donde les enseñan a dar con una monoleta y sentirse unas verdaderas princesas de mar. Vean qué belleza, ¿eh? Pareciera como si Verito esta fuera su casa. ¿A poco no? La sirena. Aquí vivo, aquí vivo, aquí vivo. Aquí vive, decretando. Decretando, monito. Yo ya procedí a descansar aquí en la alberca. Déjenme decirles que está un poquito hondo, más o menos. Chéquense en lo que uno se va metiendo más para acá. Está un poquito más hondo y el agua está calientita porque realmente estuvo todo el día al sol. Entonces, no está para nada fría. ¡Y qué delicia! Oigan, y ya mucho bla, bla, bla. Ahora vamos a dedicarnos a disfrutar de este hospedaje tan bonito. Ahorita nos vamos a meter a la alberca. ¡Ah, miren! Llegó mi cerveza justo a tiempo. Oye, Verito, ¿y la tuya dónde está? ¡Ay, se me olvidó! ¿O qué estás tomando, Verito? Yo estoy tomando pura agua de mar. ¿Pura agua de mar? Como buena sirena. Oye, Verito, ¿y a ti qué te parece este lugar? La verdad es que es un lugar insólito, maravilloso y único en esta joya del Caribe que es Isla Mujeres. Muy bien, nos vamos a meter ahorita a la alberca, ¿no? Claro que sí. A nadar y pues a seguir disfrutando. Y este es el jacuzzi. Miren, aquí está Verito y nuestra amiga Isis. ¿Cómo se le están pasando? Muy bien, súper deli. Muy bien. Dando masajito aquí por cinco pesos. Masajito allá atrás. Oye, Verito, cuéntame, ¿esto es agua fría, caliente? ¿Cómo está este rollo? ¿Cómo no eligen la temperatura del agua? La verdad es que con este calor pusimos agua fría. Y está delicioso. Sí, y están tomando aquí su cervecita. Ellas aquí relajadas. Allá anda Ani y sus novios. Pues aquí andamos descansando. La misión es tirar a Isis. Y pedimos unas pizzas. La verdad es que muy práctico para ya no salir. Ahorita cenar. Ya nos dio hambre. Hay de gran variedad y pues buen provecho, amigos. Al caer la noche decidimos descansar. La casa caracol se iluminó con unos tonos amarillos. Lo que le hicieron el escenario perfecto para tus vacaciones en el Caribe. Buenos días, amigos. Ya despertamos el día de hoy. Y déjenme decirles que se durmió muy rico en esta habitación. Nosotros nos estamos quedando en la habitación principal. El aire acondicionado enfría muy fuerte. Y tiene aparte un ventilador a un costado. Lo que hace que el aire se dirija hacia tu cama. Yo me lo puse directo. De repente me despierto y me estaba muriendo de frío. Y la verdad es que estuvo muy rica la mañana. Ahorita despertamos. Ver el amanecer aquí enfrente. El sol, el mar tan bonito. De verdad que es una experiencia que si tú buscas algo así como quiero vivir algo que sea realmente caribeño. Sentirme realmente en Isla Mujeres. Tienes que quedarte en este hospedaje. Y bueno, amigos, esto fue todo por el video del día de hoy. Espero y les haya gustado mucho. La verdad es que la casa está impresionante. ¿Qué dices, Berito? ¿Aquí te quedarías a vivir? Creo que sí. Definitivamente es la casa para una sirena. Así es. De verdad les agradecemos mucho si nos dejan su like aquí abajo en este video y lo comparten con sus amigos y familia. Nos vemos para la próxima y... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!